bueno chicos como íbamos vamos a empezar de nuevo porque he caído en una trampa y por eso he tenido que empezar de nuevo y aparte me ha pasado una cosa cara que vais a flipar el juego se me había glitcheado antes de caer en la trampa o sea no me había pasado nunca eso no me había pasado nunca de esas cosas que el juego se me había glitcheado por ejemplo este bloque de hierba era un bloque de hierba al revés y bueno no voy a contar todo lo que me ha pasado bueno nos vamos a enfrentar al golem de carbón así es bueno es que no había hecho este enfrentamiento porque tenía un 40 de vida tenía un 40 de vida bueno vamos a empezar en 3 2 1 a por cierto el cronómetro es en 12 minutos comienza el tiempo señores comienza el tiempo para ya hay un árbol vamos a ir a por él un pantano de hecho aquí hay un pantano le voy a bajar le voy a subir el volumen vale nos hacemos madera y una mesa de crafteo y unos palos perfecto ahora nos vamos a hacer las herramientas de madera espada hacha y pico anda mira tenemos nuestra primera manzana perfecto pero lo que yo no estoy viendo es que no hay trigo no hay trigo menuda popó de perro no por lo menos hay de ahí bueno vamos a empezar con el luz de la aldea a ver si hay algo interesante un cofre a ver qué tiene pero y es de luz madre mía pero si aquí hay un montón de comida madre mía qué de luz a ver qué hay en esta y a ver qué hay en este lugar más pan pero bueno qué es esto a ver qué a ver vamos a investigar en más casas aquí no hay nada esto es una popo de perro y esta casa también es una popo de perro y en esta también es una popo de perro a ver en esta casa también es una popo de perro vamos a ir a por va a por las vacas vamos a ir a por las vacas para tener su luz oye oye y la granja yo había visto por aquí una vaca ah mira ahí está ahí está la vaca de hecho hay dos eh me viene de lujo y me viene perfecto ven aquí vaca no huyas en serio solamente ha soltado oye quién ha abierto esto ah lo he abierto yo creo creo que lo he abierto yo qué el aldeano se ha convertido en un vendedor de pantano yo nunca había visto esto nunca había visto un aldeano de estos tipos a ver qué hay en este barril no hay nada pero por lo menos tiene una mesa quita aldeano asqueroso no no me alcanza para unas botas anda mira si hay pan no no había visto el pan tienen pan perfecto bueno vamos a vamos a picar piedra qué les parece vamos a picar piedra me ha minado dos bloques por si me caigo en una trampa no me caigo eh hierro no me lo creo estaba aquí mismo el hierro estaba aquí mismo a ver cuánto hay no me digas que solo hay uno ah no hay más hay más eh me voy a hacer un pico pero ya en serio solo hay dos menú a popó de perro me voy a hacer una espada y un hacha perfecto a ver cuántos panes conseguimos a ver cuántos panes conseguimos que ya voy pesada que ya voy pesada madre mía que pesada que pesada de niña ay no quería decir eso abuela abuela dame cinco minutos por favor o doce o quince o lo que tarde lo que tarde bueno vamos a a ir a por más vacas es que se me había olvidado que me habían explicado la actitud se me había olvidado mira una familia de cerdos voy a matar esta vaca tengo para un casco perfecto pero solo me protege una popó de perro me protege una popó de perro anda mira un caballo me viene perfecto para conseguir su cuero en serio no ha soltado nada no ha soltado nada anda mira otra vaca perfecto aquí hay otra vaca en serio no ha soltado nada son una popó de ternera cruda a ver anda mira una manzana otra manzana a ver bueno pero por lo menos me puede hacer un escudo se me había olvidado hacer un escudo oye quítate oveja quítate oveja asquerosa me voy a hacer rápidamente un horno me voy a hacer rápidamente un horno 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 y tenemos horno perfecto tenemos horno y ahora con que lo cocino anda mira con un brote no sabía que se podía hacer eso pero cocina bastante poco eh no dura nada no dura nada la cocción eh que solamente tengo cuatro minutos rápido rápido tengo que ir rápidamente a la superficie cobre 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 eh donde hay madera mira ahí hay madera perfecto ahí hay madera pero quieres cobre madre mía quieres cobre maldita sea es que mi personaje no avanza venga pasa vale nos hacemos madera y nos cocinamos el hievo eh que iba a hacer yo ah si cocinarme esto pum y pum rápido cocínate cuántos cuánto tiempo me queda tres minutos y cuarenta y nueve segundos me voy a hacer rápidamente un escudo ay en la madera lo he dejado cocinando para 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 menos mal justo a tiempo y tenemos para un escudo perfecto tenemos para un escudo venga rápido pero quieres coger la hacha madre mía vale pues cuánto tiempo me queda uh tres minutos eh me faltan tres minutos pues ya no ya no hay nada más que hacer ay no he investigado en esta casa no he revisado en esta casa un cofre a ver que tiene menudo popo de perro solo hay un libro vamos a comer un poquito yo creo que en esta casa ya he investigado sí he investigado porque he dejado la puerta abierta anda mira me faltaba esta casa me faltaba esta casa no hay nada en serio menudo popo de perro pero si la aldea era muy grande a ver que hay aquí más manzanas y más pan pero lo que pero lo que no hay es el es luz eh mira otra vaca cofre 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 cuánto tiempo me queda dos minutos rápido rápido ahí está en serio solamente dos de cuero menudo popo de perro anda mira más vacas perfecto han aparecido más vacas tenemos cuatro tenemos cuatro de cuero no está nada mal y tenemos para unas botas pero te quieres poner las botas polín madre mía que lento va esto a ver donde está la otra vaca mira aquí está en serio solo uno de cuero y creo que he visto algo me ha parecido ver otra vaca pero no era ni imaginación mira un caballo perfecto y ahí hay una vaca cobre rápido muérete ahí está en serio solo tres de cuero menudo popo de perro un minuto tengo que ser súper rápido eh tengo que ser súper rápido a ver otra vaca por aquí 50 segundos no me da tiempo no me da tiempo eh no me da tiempo no me da tiempo señores mira otra vaca perfecto rápido corre jodín pero quieres avanzar en serio ni un cuero es en serio me han timado me han timado me han timado en serio no 10 segundos no me da tiempo mira otra vaca rápido 5 de cuero no me llega no se ha acabado el tiempo se ha acabado el tiempo no puede ser se ha acabado el tiempo vale subimos vamos a ir al cofre vamos a ir al cofre y nos vamos a enfrentar al golem de carbón a ver donde estaba el cofre donde estaba el cofre mira aquí está aquí está el cofre perfecto nos vamos a enfrentar al golem de carbón así es lo vamos a colocar en 3 2 1 pum tenemos al golem de carbón así es y ahora le vamos a dar en 3 2 1 pum corre corre por tu vida corre Dios viene a por mi viene a por mi a ver hijo ven acá no como pega este pega durísimo pega como los buenos pega como el superman pega como el superman pega este mete unas buenas leches mete unas buenas leches Dios viene a por mi viene a por mi este mete unas buenas leches el golem de carbón el golem de carbón mete unas buenas leches vamos regenera rápido regenera ahí está la batalla está siendo complicada eh está siendo muy difícil bueno me puedo cubrir eso es lo bueno soy tontísimo si me podía cubrir si me podía cubrir voy a esperar hasta que se me regenere toda la vida Dios no 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 golem 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 tranquilízate eh tranquilízate señor tranquilízate señor polín quiero comer el pan oye por qué no me deja ahora creo que es hora de cambiar mi espada ay no 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 vale le he pegado un golpe le he dado un golpe por lo menos por lo menos le he dado un golpe vamos hijo no no puede ser me ha matado como me mató pero como me mató si estaba a unos cuantos kilómetros de ahí pero como me ha matado si estaba a unos cuantos kilómetros no 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 me voy a poner en creativa a ver a cuantos golpes se ha quedado voy a ver a cuantos golpes se ha quedado pero como me ha matado el golem de carbón si estaba si estaba a unos cuantos kilómetros no esto esto no tiene esto no esto no es verdad eh esto es imposible mira ahí están nuestras cosas ahí están nuestras cosas voy a ver a cuantos se ha quedado el golem a ver a cuantos se ha quedado con la espada con la espada de madera a ver donde tenía yo la espada de madera donde tenía yo la espada de madera donde está la espada la espada de madera aquí tengo mi pico pero no sé donde está mi espada me lo voy a pillar me voy a hacer voy a hacer lo con esta espada y ya está a ver a cuantos se ha quedado una dos tres cuatro cuatro espadazos madre mía se ha quedado a nada se ha quedado a nada todo por no cubrirme no puede ser todo por no cubrirme soy tontísimo que tonto que soy se me ha olvidado cubrirme no pues nada chicos hemos perdido hemos perdido bueno para el próximo enfrentamiento vamos a intentar vencer al golem de Len que es el próximo el próximo golem que nos vamos a enfrentar pues espero que os haya encantado este maravilloso vídeo bueno adiós